Pues Auerboises es un documental que se hace en los campos de refugiados de Malasaka y de Ritsona en Grecia en el año 2019 si no me equivoco y que viene un poco a reportar las historias de tres personas en este caso de origen afgano que están varadas en esos campos de detención y lo que se les quiere es dar voz a través del trabajo de Nacho y traer sus voces a Europa Pues la narrativa es la de casi todos las personas que en un momento determinado han tenido que escapar de donde vivían, de donde tenían a su familia, su trabajo y todo como nosotros y que de forma repentina o de forma ya acumulada estaba en riesgo su vida hasta el punto de decidir que se van y en ese irse pues embarcan en un viaje terrible en el que les ocurren todo tipo de vulneraciones de sus derechos viven experiencias traumáticas de toda índole y sin embargo siguen atravesando país y país hasta que llegan a nuestras fronteras en este caso a las fronteras del Mediterráneo, a Grecia y cuando llegan a ella llevan 4.000 kilómetros de ignonimias y de vulneraciones de sus derechos de todo tipo y aún así llegan y se encuentran con un campo de detención su vida varada, parada en un limbo, un año, dos, tres por unas cuestiones administrativas, así se lo dicen y ahí están intentando sobrevivir, volverse locos y seguir manteniendo su esperanza para una vida mejor son tres jóvenes, es una chica llamada Fatya, de 16 años un chico llamado Wise y otro chico llamado Emran los dos en la veintena son chicos jóvenes que podríamos decir si los tuviéramos que ubicar socialmente aquí serían de clase media, con su educación allí preparados, con aptitudes, cualificados y que están allí en esos campos pidiendo poder entrar para poder desarrollar su potencial y poder tener una vida digna los tres tienen perfiles diferentes llama mucho la atención el de Fatya con mucha fuerza, una chica de 16 años con una gran madurez y mucha entereza y mucha resiliencia es por lo que ha vivido en el viaje migratorio en mi caso se me junta el espectador y el haber estado en campos exactamente iguales con personas exactamente iguales entonces se me solapa un poco la experiencia personal también y vuelvo a constatar una vez más en un trabajo delicadísimo, muy fino y muy bien hecho a nivel cinematográfico lo que es lo verdaderamente importante que son las historias humanas de estas personas tan dignas como cualquiera que pese a todo lo que les ha pasado no se rinden, no se desahucian y siguen mostrándonos y dándonos la lección de lo que es lo mejor que lleva el ser humano dentro que es el afán de superación la esperanza, la ilusión las ganas de tener un futuro, un porvenir el no cejar en su empeño el no rendirse el seguir hacia adelante manteniendo sus principios, sus valores todo eso se refleja muy bien en el documental yo creo que hay una oscuridad en la película muy bien tratada a través del blanco y negro de la profundidad del mar de la oscuridad de las olas de lo sórdido de las alambradas y de los entornos de los campos de refugiados que allí se retratan y en ese entorno en ese entorno lúgubre y oscuro doloroso emerge el mensaje luminoso de estas personas a través de sus frases que quedan plasmadas muy bien en los planos y que son al final el objetivo y el fundamento de este trabajo tanto de Nacho como de Raúl su compañero a la hora de querer traer esos mensajes a Europa y que sean escuchados ya que son los nadies y hay que darles voz y hay que darles luz pues igual que en el espacio hay materia y hay espacio vacío y no hay materia sin espacio vacío no hay voz sin silencio y son silencios muy cargados de contenido todo lo que es la melodía sonora la envoltura sonora del documental me retrotrae completamente a aquel lugar aquellos lugares donde yo también he estado y como estas historias humanas son vividas en esa melodía de las olas los silencios duros que en un momento dado pueden estar cargados de desesperación pero que en otro momento se llenan de determinación y luego sus voces bueno pues podríamos resumirlo en como dice Fadja en un momento dado que la voz de una persona es lo último que se escucha antes de desaparecer no no tengo nada más que añadir yo creo que la película fundamentalmente lo que por simplificar si quiere dar un mensaje pese a la estética de la película es de esperanza paradójicamente de esperanza es decir quiere infundirnos ánimo en seguir mirando y colaborando y participando dentro de lo que podamos como sociedad civil en dignificar a estas personas y reivindicar que salgan de esa situación no desde la culpa propia ni colectiva porque la culpa inmoviliza la culpa evade sino de una responsabilidad que tiene que venir de la empatía y de la identificación sobre todo o sea es importante este tipo de trabajos como el de Nacho para que la gente se asome a esa ventana y vea verdaderamente la realidad humana de esas personas muy diferente y muy alejado del formato audiovisual de los medios de comunicación masivos que nos presentan a estas personas en momentos muy determinados de su vida y que acaban creando un imaginario colectivo en nuestra sociedad muy alejado de la realidad verdaderamente conocemos el mundo y la mayoría de las personas que por suerte o por desgracia no pueden viajar y estar en los lugares in situ si verdaderamente quieren tener una imagen menos sesgada menos manipulada más objetiva más desde el corazón tiene que ir a trabajos como este de personas comprometidas independientes sin ningún tipo de presión y que lo que les mueve es la verdadera vocación por la justicia y el aportar para el mundo humano algo que ellos llevan dentro de forma creativa pero también de principios bueno pues es imprescindible para el individuo y para la sociedad civil que quiera desarrollar un pensamiento crítico que quiera asomarse a las verdaderas realidades que existen en los lugares lejanos a los que no podemos acceder de otra manera que se asomen a todo este tipo de iniciativas artísticas de cine literarias poéticas que sean llevadas a cabo por personas o colectivos independientes que no tengan más ánimo que el de transmitir la verdadera realidad humana a las personas que no pueden verla de primera mano el cine es en ese sentido un medio privilegiado para sensibilizar para comprometer para transformar para modificar para darnos la vuelta por dentro nadie sale igual que cuando entra un tipo de documental como este te cuestionas la vida te cuestionas a nivel personal a nivel social a nivel colectivo esto es imprescindible para nuestro desarrollo humano y social y además tiene un formato que cala que llega que impregna de una manera muy potente que otros desgraciadamente no que también tienen que estar ahí pero vamos el cine es un elemento de transformación imprescindible por interés propio vivamos con el corazón abierto y los oídos y los ojos prestos a recibir lo verdaderamente importante de nuestra existencia y este tema Wais Fadja Emran y todos los demás es uno de ellos que es que es que es que es